Incha Poderoso, en el marco de los 110 años, queremos entregarles una magnífica noticia. Recuerda que en algún momento les mostramos que habíamos hecho un convenio para venirnos con la parte administrativa para Pince. Pues les cuento que hoy es propiedad de Independiente Medellín. Logramos negociar con Bavaria el predio en su totalidad. Un predio de más de 45 milímetros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer en este predio? Tres canchas de césped natural, seis canchas sintéticas, vamos a tener gimnasio de alto rendimiento, vamos a tener un auditorio para más de 300 personas y vamos a estar integrados, la parte administrativa, la parte deportiva y nuestras fuerzas básicas. Estamos felices de esta noticia. Es un desatraso institucional, es un desatraso en infraestructura. Vamos a poder codiarnos con cualquier equipo en Sudamérica en temas de infraestructura. Es una noticia espectacular para este año y queremos compartirla con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!